En este caso vamos a hablar de la distribución de Poisson. La distribución de Poisson nos permite calcular la cantidad de veces que transcurre un evento en un lapso determinado. La fórmula nos dice que la probabilidad de éxito de un número es igual a un valor aproximado de éxitos por unidad, elevado a un promedio por unidad, multiplicado por el mismo promedio elevado a la probabilidad de éxito en la permutación de la probabilidad. La probabilidad de que haya un accidente en una compañía de manufactura es de 0.02 por cada día de trabajo. Si se trabajan 300 días al año, ¿cuál es la probabilidad de tener 3 accidentes? Como la probabilidad P es menor que 0.1 y el producto de N por P es menor que 10, entonces aplicamos el modelo de distribución de Poisson. ¡Suscríbete al canal!